Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía efectuaron la inspección técnica del cadáver de un habitante hallado en el sector conocido como Pescaíto en Valledupar. De acuerdo al informe policial, la víctima, un hombre de aproximadamente 50 años, quien era conocido en dicho sector como Cobrelova, presentaba una lesión en el rostro. Este individuo vestía suéter verde, jeans azul y merodeaba esta zona ubicada en la margen derecha del río Guatapurí.